Es de público conocimiento que ha trascendido que se ha formulado una denuncia en el Juego Federal Nº 3 de Capital Federal, donde se expone que desde la Secretaría de Economía se habrían malversado o retenidos fondos públicos pertenecientes al Plan de Vivienda Techo Digno, y como estamos convencidos de que eso no ha sucedido, no solamente que no ha sucedido, sino que tenemos elementos que así lo acreditan, no es solamente nuestros dichos, y que creemos que es competencia de los tribunales de Villa María, es que venimos a poner a disposición del fiscal toda la documentación que respalda la explicación desde lo técnico y contable que también ha dado Daniela como Secretaría de Economía en los medios. No solamente eso, si también hemos, en la presentación que estamos por formular, le solicitamos al fiscal que corresponda por turno que realice una investigación a ver cuál es la finalidad de esta falsa denuncia, quiénes son sus autores materiales e intelectuales, que relata hechos parcializados pretendiendo demostrar una situación ilícita. Cuando uno ve la historia completa y ve la documentación, surge que no hay ninguna acción delictiva de parte del municipio, precisamente de la secretaria ni de la secretaría en su conjunto. ¿Por qué creen que pasó en todo? El por qué creo que pasó y lo evaluaremos de acuerdo a lo que resulte de la investigación. Yo hoy, prima facie, te diría que tiene más contenido político que jurídico. ¿Por qué pasó? Sabrá quién la formuló. Le hacemos saber en el escrito que vamos a presentar, todavía la fiscalía no sabe nada, de nuestras sospechas de que hay un autor intelectual detrás de esto. Y bueno, la fiscalía podrá investigar y determinar si existe o no un autor intelectual. Porque más allá de la trascendencia política que pueda tener esta denuncia, quien denuncia falsamente a otro también comete un delito. Esa es la razón por la cual hay que investigar. Absolutamente todo lo que llegó durante la gestión municipal, que fueron 7.378.000 pesos, fueron transferidos al Instituto Municipal de Inversión como unidad ejecutora del programa Techo Digno. Y más allá de eso, quiero hacer saber que además se transfirieron casi 14 millones de pesos de recursos propios al mismo programa durante todo el año 2016 y 2017, en razón de que mientras estuvimos sujetos a una auditoría del Gobierno Nacional, casi no hubo transferencias de fondo. Y por lo tanto, el municipio para no paralizar las obras, y que las 21 viviendas que recibimos cuando asumimos la gestión que estaban en ejecución, y las 47 que ahora se están construyendo, que significan soluciones habitacionales para gente que hace desde el año 2011, que la está esperando, no sigan esperando. La decisión del Intendente Martín Gil fue asignar recursos propios para la continuidad de las obras. Por lo cual, en suma, entre los recursos que vinieron de Nación y los que aportó el municipio, llevamos casi 25 millones de pesos aportados al programa Techo Digno. Por lo que, obviamente, si bien me siento afectada en lo personal por una denuncia que se me hace, en mi carácter de Secretaria de Economía, tengo la total tranquilidad de haber recibido los fondos imputados en el mismo momento en que se recibieron, afectados a los fines específicos a los que llegaron, la documentación que así lo acredita, y haber pagado no solo lo que vino de Nación, sino casi 14 millones de fondos propios a ese programa para no paralizar las obras. Gracias por ver el video.